Último momento Último momento Y preste usted mucha atención a esta información de último momento Autoridades e ibeñas en reunión en este momento Porque hoy a partir de las 5 de la tarde Toque de queda absoluto para la ceiba Toque de queda absoluto a partir de las 5 de la tarde Confirmemos con Ramón Maldonado en este momento Que se encuentra allá si solo es para la ceiba O también otros sectores alrededor Ramón, buenos días Muchas gracias compañeros en estudio de HCH Televisión Digital A pesar de que en la ciudad de la ceiba Ha estado tranquilo por el momento El clima no ha llovido Como lo que se esperaba Tenemos un sol Que empieza a ser muy radiante Hemos tenido las olas Completamente pacífico Todo esto pues Aparenta de que la situación en la ciudad de la ceiba Es tranquila Pero un miembro de El doctor Florentino Martínez Miembro de COPECO Nos da a conocer sobre las últimas determinaciones Que se han tomado En la reciente reunión Que acaban de finalizar Bueno, básicamente La reunión que tuvimos Fue con los comandantes Y directores de las instituciones De primera respuesta Solo para afinar algunos detalles Mantenemos Como desde la semana pasa Desde el viernes Lo primero Va a haber un toque de queda absoluto A partir de las 5 o 6 de la tarde ¿Qué significa esto? Para que todas las personas Vuelvan a su hogar Y puedan estar Con sus medidas preventivas O si es necesario Hacer evacuación preventiva O uno de los albergues Ya destinados Lo segundo A partir de las 12 Del mediodía Se quedó en consenso Con todas las autoridades Que los empleados públicos No esenciales O sea, de las instituciones públicas Y repetimos No esenciales Pueden volver a su hogar Con esto ¿Qué objetivo era? Uno Descongestionar El centro O sea, la ciudad Los ejes carreteros Y máximo El sector este De la ciudad El cual Como sabrán Está ahorita Congestionado Por la falta Del puente Saopín Quedando Solo los esenciales O las instituciones De primera respuesta O personal Al llamado De ser necesario La otra determinación Ya El toque de queda Es absoluto A partir de la hora Que ya le dijimos E indefinido Para el día de mañana Martes ¿No se cierran los puentes Ahorita como se había manifestado? No, en ningún momento Se hablaba de cierre de puentes Que a las 3 de la tarde Eso es falso Eso es donde las redes oscuras De la desinformación Lo que sí Puede haber un cierre De puente O de tramo carretero Si hay Y repetimos Si hay La posibilidad O se visualiza Que hay un riesgo Esto va a estar A manos de la policía nacional Fusina Policía municipal Y si hay Va a estar bajo observación Puente Danto El puente Oro El puente Reino de Suecia El kilómetro 17 En el nivel de la CA 13 Los alivios de Leán En caso de que Sobrepase el nivel El caudal de los ríos Porque este es un evento Catastrófico Ya determinado Con ese boca Entonces se cierra Y esto es para No haya pérdidas De vidas humanas Pero si es así Que a las 3 de la tarde Va a cerrar Es ilógico Es risorio Las evacuaciones Dicen que no se han realizado Porque no hay insumos No, no sé quién Lo dice eso Pero igual Es una desinformación Dicen que no hay Insumos Por parte de la municipalidad Ni copeco Bueno, miren Eso ya son palabras mayores Porque a todos Los municipalidades El día viernes Se les aprovisionó Alimento Medias de bioseguridad Y que ahí está la evidencia Tanto escrita Como fílmica Que se les aprovisionó Eso insumo Esas raciones Que se les dio Es para hacer Cocinas comunitarias Para que los albergados No se les puede dar Una ración Que va a ser Con una ración En un albergue Nada Eso es para Que hagan la comida caliente Y se les esté dando Al albergado Una vez que termine Este evento Se les va a preposicionar O a posicionar Lo que son canastas O sea Las raciones Pero eso es mentira O sea Se les dio Desde el viernes Medias de bioseguridad Raciones Para alimentación comunitaria O sea Ellos pueden Aperturar Desde temprana hora Si quieren O en horas de la tarde Máximo El día de hoy Los albergues Para que la gente Pueda llegar Es más Aquí están llegando Ya albergados Muchas gracias Doctor Florentino Les dejamos Con estas imágenes De un suelo Un cielo Prácticamente despejado En la ciudad De La Ceiba Las amenazas De lluvia Son bastante mínimas Y cuando han habido Lluvia Es en forma Intermitente No han sido amenazantes Esto es lo que está Ocurriendo en la ciudad De La Ceiba Retornamos al estudio Con el apoyo En cámara La de Carlos Córdoba Muchas gracias A nuestro compañero Ramón Maldonado Por informarnos Lo que está ocurriendo En el